está el viejo sabroso engallando el coche al frente de norauto mire compre el chaleco que exige la dgt acá este lo vamos a guardar adelante hay que tenerlo a mano para cuando se vara uno en el coche ponerse ese ponerse el chaleco para salir del coche y no tener problemas con los otros bueno tenemos esto para cuando hace mucho sol ponérselo adelante se lo voy a medir ahorita a ver si habían varios tamaños voy a ver si le sirve y le compré esto porque no tenía los tapetes alfombrillas genéricas para cualquier tamaño voy a engallarlo entonces hay poco a poco perfecto mire que hay quedó muy bien instalado a ver cómo se ve por fuera a una putería ahí está muy bien muy bien muy importante este accesorio para los días de calor de aquí de valencia excelente ahora vamos a ponerle esto a ver vamos a ponerle esto a ver